Cuando uno tiene una discapacidad, muchas puertas se le cierran. Las cosas con las que todos soñamos a veces no son negadas por una condición física. El apoyo que hoy recibo es una luz de esperanza enorme. Hoy se abren muchas posibilidades que queríamos cerradas. Cuando uno ve este impacto en la calidad de vida de las personas, uno tiene que seguir trabajando y tocando todas las puertas habidas y por haber para que programas de impacto social como este no se detengan. Cuando conjuntamos esas voluntades podemos lograr muchas cosas, porque vemos que a través de un esfuerzo podemos transformar muchas vidas. La felicidad es una posibilidad real y me faltan las palabras para agradecerle al alcalde y a todos los que hicieron esta realidad. Al día de hoy llevamos mil cuatrocientos ochenta y cuatro aparatos auditivos. No hay mayor satisfacción que ver a nuestra gente feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!